bienvenidos amigos de Fatal.com vamos con un nuevo equipo para ver las caras y esta vez es la selección de colombia y arrancamos con Ospina en el arco el arquero del arsenal lo tenemos a Ospina con la cara escañada con el número 4 kit suplente de esta cosa genérica que le ponen Arias el colombiano Arias el número 3 lo tenemos a Murillo ahí está Murillo con el número 2 lo tenemos a Cristian Zapata con el número 13 lo tenemos a Díaz de Díaz pasamos a Sánchez ahí lo tenemos a Sánchez de Sánchez pasamos al número 8 Aguilar de Aguilar pasamos a Cuadrado el jugador de la Juventus de Cuadrado pasamos al 21 Cardona Edwin Cardona el jugador de Boca de Cardona pasa a James Rodríguez increíble James está perfecto James ahí con el bracito tatuado de James a Falcao con el número 9 miren que hay que estar Falcao también ahí está Falcao Balón Crazaba de la última copa confederaciones Vargas el arquero suplente con el 16 Dani Torres con el 15 Tesillo con el 22 Sánchez con el 18 Fabra un jugador de Boca Frank Fabra con el 5 también jugador de Boca Wilma Albarrios con el 20 Torres con el 21 aparece otra vez repetimos Cardona con el 14 lo tenemos al amigo Muriel está Muriel Chará con el 7 lo tenemos a Chará ahí con las rastas con el 19 Teófilo Teófilo Teo Gutiérrez y así señores pasa lo que es el equipo colombiano en FIFA 18 la verdad bueno las mejores caras la de Falcao y la de la de James Rodríguez sin lugar a duda lo mejorcito de la liga de la selección de Colombia me quedo acá como vamos con la de la de Falcao y también la de James increíble también muy pero muy pero muy buena con el tatuaje ahí está mira cómo la paró bueno mira cómo la paró con la mano ¿no? le tenía que cobrar mano bueno señores Colombia en FIFA 18 no olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo ¿dónde señores? acá en fifastars.com chau